Ya me sigo a tus alas y te pido un momento más, nunca más Que tu vida te aprendes, me llame a un ser Pero la historia te vas a olvidar Ahora soy muy feliz, me lo haces Todas mis años te voy a olvidar Eso no se complica, yo siempre lo sé, pero eso no se complica Pero en la suerte no va a que se aplica, porque si te sigo, yo no tengo que explicar Seguí tu recono, pero tu vida nunca me contaba me dejo No sabía que pasaba, ¿qué te estaba haciendo? Llegué tu boca y te lo recono, mi amor y te echamos a conocer Feliz a tu bebé, como tu bebé, como tu bebé Como te voy a sacar para el presente, que tu bebé es la buena y yo no soy el malo, bebé No sabés ver, nunca te mentiré, nunca te aprendió Solo quiero acércate de tu cabeza, olvídate de mí, me llame No sabés ver, no hay tanta noche Pero la historia te vas a olvidar Ahora soy muy feliz, me lo haces Todas mis años te voy a olvidar Y tú sabías que siendo así, me marcarías Pero yo no vio, eso se acabó Entiéndelo Me refiero, yo no vio, eso se acabó DJ so, soy feliz Aquí soy muy terrible Eso es muy triste ¡Gracias! ¡Gracias!